La alcaldesa le salió al paso a las acusaciones de presuntos casos de incineración de cuerpos en los hornos de los cementerios del distrito. La mandataria asegura que en la capital se reportaron 79 personas desaparecidas y que cada una de ellas fue localizada. A esto se suma que según un informe entregado a mediados de 2021 por la Fiscalía, en Bogotá no hubo casos de desaparición forzada, como sí se denunció en Antioquia y Valle del Cauca. Por el manejo indebido del contrato de cementerios va a tener que responder por las mentiras infundadas que está diciendo. Él no tiene pruebas, nosotros sí tenemos pruebas. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Ahora el cabildo distrital espera explicaciones sobre la supuesta desaparición de los cuerpos. Nuevamente desconociendo las voces de esas y esos jóvenes que salieron y decidieron salir a movilizarse, que fueron víctimas de abuso policial y que ahora esta denuncia que se hace es macabra y debe haber una respuesta inmediata de quienes deben investigar para que la ciudad sepa cuál es la verdad. Si eso hubiera ocurrido sería salvaje, pero hay que reconocer que los informes de Fiscalía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Naciones Unidas dice que todas las desapariciones fueron esclarecidas, pero si llegara a haber algún caso como salió en estas declaraciones, pues que le caiga todo el peso de la ley al responsable. Las declaraciones de un empresario que dice que ahí se han desaparecido cuerpos en estos hornos, pues hombre, a mí me parece muy grave. López cree que se trata de un entramado de desprestigio y lo califica como un sicariato moral. Eso no nos va a detener. Ni los corruptos de las basuras, ni los corruptos de los cementerios, ni los corruptos del relleno sanitario de Doña Juana van a intimidarnos para impedir que los sigamos denunciando, investigando y los llevemos hasta la cárcel. Hay quienes se aferran a los informes de organizaciones internacionales, así como al balance entregado por la Relatoría para el Esclarecimiento. Sin embargo, ya quedó sembrada la duda y solicitan que se investigue a fondo tal acusación.